No hay media de la mañana, me pongo las gafas porque no me gusta el careto, nos hemos levantado ya, empieza el día bonito, con un sol espectacular, ahí tenemos al MVP, el señor que tiene que triunfar hoy, lo tenemos ya activo, nos ducharemos y bajaremos a desayunar, así que ahora nos vemos, vamos citas, vamos barrio! Pasito antes de comer, aquí con el team, y bueno obviamente a Alpressi le piden fotos, a nosotros también nos piden fotos, pero un poco menos, salís en este vlog, vamos, os coméis imágenes, todo es por nosotros, es un vlog? Es un vlogtito, ah, un barrio, ah, un barrio, tetas, chau, llevo toda la boca llena tomate, tetas, última comidita, antes, antes de iniciar la ruta hacia el Camp Nou. Bueno, como veis el ambiente ya, llegamos ya señores, cabrón, cabrón, no nos ve nadie, no nos ve nadie, no nos ve nadie. ¡Dale, papá! ¡Dale, papá! ¡Dale, papá! ¡Dale, papá! ¡Cígaron lobo a tribu y dale, papá! ¡Dale, papá! ¡Cígaron lobo a tribu! ¡Cígaron aquí, barrio! Tetas, hemos bajado ya del bus, nos han dado la acreditación, y bueno, ya estamos con las primeras vistas y primeras impresiones de lo que va a ser nuestro próximo campo de juego. Pablito ya visualizando lo que tiene que hacer, así que bueno, nada, ya son los últimos detalles, no sé cuánto más grabaré, pero bueno, solo queda disfrutar. Muchos minutos antes de empezar estas semifinales, mira que no está la gravedad, esto es increíble, parezco un niño pequeño, mira los chavales, vamos niños, qué contentos niños. Nada tío, agradeceros a todos por el apoyo y yo no sé, mira, yo este tazeta debe estar por ahí arriba, y nos vemos en el próximo. Gracias que el día estamos por aquí, ha salido el barrio a calentar, le da sus pasiones y tal, pero bueno, muy nervioso, muy nervioso, muy contento también, a ver qué pasa. El campo lleno, lleno, ahora me agujan los Frankfurt y las Coca-Cola. ¡Gracias! A éxito, vamos. A imitada. No han entregado las cartas ya ha salido eso. Primer minuto, penalti presidente de Adri. Tranqué. Esperemos que sí. Ahí está Adri Contreras. Bueno, minuto uno Diría penalti fallado de Adri Condrenas Pero es más paradón de brillones Porque iba la fucking escuadra Ya está, 0-0 sigue Primera parte de un intimidad del barrio Ahora van a sacar el lado a ver que sale Vamos allá ¡Oh! ¡Oh! No va, no es contra mí Quiero más estar bien Quiero más estar bien Al final los 2-2 Y bueno, veremos ahora Ahora la segunda parte más intensa Podría haber decidido por el lado Pero bueno, al final el partido Y se crece que sigan el partido A Paolo, va, 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 va El minuto 25 2-3 Aún falta que tire penalti presidente Vamos allá ¡Gol en el último minuto con penalti ha chocado todo lo que se venga, ha sido Jordi Rosboll, vaya pase de Beguerri que locura, que locura tío, pago en los que te aceta en la final 4, loco que escándalo de final, que escándalo de final Zetas, estamos en la final, nos dan 20 minutitos para calentar, pero bueno, mira estamos aquí todos, que nos pongan a otros, solo Jacobo el responsable, el responsable de que estemos aquí todos frescos señores, que puta locura lo que estamos viviendo, no me lo creo, no sé lo que pasará en la final ojalá ganemos, si lo ganamos, esto ya es un sueño, esto ya es un sueño, así que lo veremos ¡Dale Paolo, vamos! ¡Dale Paolo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Campeones! 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 Bueno chavales, ya lo sabéis. Paolo, a enseñar tu nueva medalla. Mi nueva medalla. Y el nuevo judo, eh, con una copita. Uy, no sé si lo vestirás, eh. Pero bueno chavales, aquí está el vlog. Increíble, ya lo veréis, ya lo veréis muy bien.